Hola, hoy os traigo el quinto menú semanal, un menú fresquito, un menú veraniego, que es lo que pega ahora mismo, cosas fresquitas, con esta calor, cosas fresquitas. Os traigo 5 almuerzos y 4 cenas. Comenzamos. Hoy para almorzar me voy a preparar una ensalada de garbanzo. En un bote pequeño de garbanzo, medio aguacate, medio tomate, una cebollita pequeña, dos palitos de surimi y una lata de pimientos asados, de estos de mentiras, pimientos asados, pimientos rojos. Bueno, pues vamos al lío. Lo primero que voy a hacer es enjuagar los garbanzos. Si entre los botes de garbanzo, de alubia, todo eso que viene así ya cocido, es aconsejable enjuagarlo. Bueno, lo enjuagamos, se escurre. Y ya los tenemos aquí en la ensaladera. Bueno, le vamos a añadir a la latita de pimiento. Los voy a cortar un poquito con la tijera mismo, ya que los he echado para que no estén tan largos. Ahí va. Vamos a partir el surimi. Voy a añadir también huevo duro, atún, en fin, ya sobre gusto. Que ya de por sí, bueno, tenemos la proteína que tiene el garbanzo, la proteína vegetal. Pero bueno, si le queréis añadir algo más, pues listo. El aguacate. Ahí va. La cebollita. Y el tomatito. Bueno, pues ya solo falta el aliño. Bueno, que le vamos a añadir su sal, su vinagre. En esta ocasión le voy a echar vinagre de manzana. Vinagre de manzana. Vinagre de manzana es más flojito que el de vino. Y el de Modena, pues le echo un poquito más. Y aceite de oliva. Y ya está. No mucho que el aguacate ya tiene su grasa. Cuando lleva aguacate no hace falta añadirle tanto aceite a los aliños. Ni a nada. A la ensalada y demás. Bueno, pues nada. A menear. Esto lo metemos en el frigo. Y luego fresquito. Riquísimo. Tenemos legumbres. Para no dejar de comer en verano legumbres. Tenemos ahí proteína vegetal en cantidad. Y riquísimo. Hoy para cenar voy a preparar unos huevos rellenos. Huevos rellenos sencillos. De no me voy a complicar. Con atún. Atún tomate frito. Un cebollita picada tengo aquí un poquito. Porque aquí los cinco huevos. Los abrimos a la mitad. Los cortamos a la mitad. Y aquí vamos separando la yema. Cuida que no se nos partan. Estas dos yemas las vamos a reservar. Las vamos a reservar. Para luego echárselas por encima. Lo ponemos aquí en otro platito. Para luego decorar los huevos. Bueno. Por aquí tenemos las yemas. La yema con un tenedor. La estrujamos. Aquí tengo dos latas de atún. Se la añadimos. En este caso es en aceite de oliva. Porque no tengo al natural. Si no me gusta más al natural. Para estas cosas que después lleva su mayonesa. Su tomate. Que no le hace falta el aceite. Me gusta más utilizarlo al natural. Pero no tengo. La cebollita es. Ni un cuarto. Es un poquito. Esto ya para que le guste la cebolla como a mí. El crujir de la cebolla. Y vamos a añadirle el tomate. Con una cucharita. Vamos rellenando. Y vamos a añadirle el tomate. Aquí no sobra esto. Pero no hay problema. Eso se come bien. Entonces añade una tostadita de esta. De pan tostado. Y está riquísimo. Bueno. Pues aquí en casa. Hay quien no le gusta la mayonesa. Entonces que hago. Como hay 10 mitades. Pues a la mitad. Añado mayonesa. Pues aquí. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ahora a la otra mitad le echo un poquito más de tomate por encima. Ahí, se manchó. Y listo. Bueno, pues falta el huevito, la yema. La desboronamos por encima. Y ahí estaría listo. Hoy para almorzar voy a preparar un pollo en salsa con patata. Tengo aquí el aceite ya caliente. El pollo ya está partido y sin piel. Lo vamos a refreír. Lo vamos refriendo y lo vamos sacando una vez que esté rectito. De verdura tengo aquí unas cebollas, cinco dientes de ajo, dos pimientos y tres tomates porque no son demasiado grandes. Tengo tres. Las vamos a pelar, cortar, lavar y prepararla para cuando esté el pollo refrito. En el mismo aceite que hemos refrito el pollo, vamos a refreír las verduras. La cebolla, la cebolla, el ajo, el pimiento. Como veis no lo he cortado pequeño, son trozos grandes porque después lo voy a pasar por la batidora una vez que esté refrito. Así que son trocitos grandes. No me entretengo en cortarlo más pequeño. Tenemos la cebolla, el ajo y el pimiento. Le voy a añadir una zanahoria también. Ya están estas verduras refrititas, le vamos a añadir el tomate. Aquí tengo ya las verduras refritas, las he puesto en el vaso de la batidora. Las vamos a pasar y se la añadimos al pollo. El pollo lo he vuelto a echar en la cacerola. Le vamos a echar sal, tomillo, y una pastillita de caldo. Voy a echarle también un poco de pimienta negra. Y medio vasito de vino blanco. Voy a dejar que se evapore el alcohol del vino y ahora ya le añadimos las verduras. Las verduras. Y esto que queda aquí le echamos agua y se lo añadimos. Cubrimos. Y por lo menos de hora a hora y media necesita el pollo para que esté bien hecho. Le ponemos la tapa. Y cuando esté bien no pues la partamos. Pues el pollito ya está listo. Estoy preparando unas patatas al microondas para acompañarlas. Que no la he enseñado porque ya la he enseñado varias veces. Si no la habéis visto lo dejo por aquí para que la veáis. Y listo, vamos a preparar el plato. Aquí tenemos el menú de hoy. Aquí tenemos el menú de hoy. Las patatas al microondas. El pollito en salsa. Y un vasito de gazpacho. Listo. Vamos a comer. Buen provecho. Para cenar voy a preparar calabacines relleno. Tengo aquí estos dos. Al menos del mismo tamaño. Los he lavado. Porque los voy a hacer con piel. Están limpios. Le voy a quitar lo que es el rabito. Lo vamos a partir a la mitad. Bueno pues mira ya tengo las cuatro mitades. Las tengo listas. Pues aquí tengo el agua caliente. Tenía el agua caliente con sal. Las he metido las cuatro mitades. Y vamos a esperar a que se pongan tiernas. Llevan 20 minutos. Lo pinchamos. Está tiernito. Pues lo vamos a sacar. Para sacarlo tengo aquí preparado el escurrido. Con un plato. Porque los calabacines sueltan mucha agua. Entonces le ponemos un plato debajo. Y lo dejamos ahí. Hay que se enfríen y que suelten el agua. Que tengan que echar. Lo vamos a sacar. Con cuidado. No se nos partan. Lo dejamos ahí que se enfríen. Para rellenarlo. Ya tenemos los calabacines fríos. Mirad. Todo el agua que ha soltado. ¿Veis? El calabacín suelta mucha agua. Bueno pues lo vamos a pasar aquí a la bandejita. Con cuidadito de que no se nos partan. Los ponemos los cuatro. Vamos a ponerlo así mejor. Que nos van a caer mejor. Así. Y ahí. Y ahora vamos a preparar el relleno. Para el relleno. Tengo aquí. Ensalada. Que yo voy a utilizar. De estas de cuatro estaciones. Pues de esa. Lechuga. No hay corriente. Yo lo que pasa es que siempre compro esta. Y ya pues es la que utilizo. Tengo. Mayonesa. Maíz. Palitos de cangrejo. De surimi. Pimiento. En tira. Pimiento rojo. Y media cebolla. Esto es lo que voy a. Con lo que voy a preparar el relleno. Bueno. Y ya la tenemos bien finita. La vamos a añadir aquí. Al chiflatondo. Para irlo mezclando todo bien aquí. Vale. Eso por ahí. Ahora tenemos la media cebollita. Vamos a cortarla. Y ya. La añadimos ahí. Los cuatro palitos de surimi. Si le queréis le podéis añadir también un. Una latita de atún. Si queréis añadirle más proteína. Y más sabor. Pues le añadirle una latita de atún. Le voy a añadir un par de cucharaditas. De maíz. El pimiento rojo. Viene ya en tira. Pero lo vamos a cortar más pequeñito. El pimiento se le va a añadir toda la latita entera. Y ya por último le vamos a añadir un par de cucharadas de mayonesa. Y ya. Y ya. Y ya vamos a rellenarlo. Listo. Aquí tenemos los calabacines. Ahora los metemos al fresquito. Que todo el conjunto se ponga bien fresquito. Y ya lo tenemos preparado para la cena. Mira que maravilla. Está buenísimo. Un plato muy completo. Y lo dejáis preparado por la mañana. Y por la noche no tenéis que preocupar por la cena. Así que nada. Aquí os lo dejo. Hoy para almorzar voy a preparar unas doradas. Doradas al horno. Que ahora eso de poner el horno está complicado con esta nueva tarifa de la luz. Pero lo voy a poner a las 2 de la tarde. Que es más barata. Bueno pues mirad. Bromas aparte. Que bueno. Que de broma tiene poco. Pero bueno. He puesto una camita de cebolla. Una cebolla. Y tenemos las 3 doradas. Le voy a hacer unos cortecitos. Y la voy a condimentar. Bueno pues a la dorada le voy a hacer un cortecito. Le hago un par de cortecitos aquí en cada lomo. Se lo hago para. Ahora le meto. Una media rodajita de limón. Que me gusta ponérsela. Y aparte bueno. Porque le entre bien mejor. Los condimentos que le he echado. Le voy a echar un poquito de orégano. Le voy a echar la sal. Por debajo. Por dentro. Y por arriba. Le voy a echar. Perejil. Ajito. Ajito. En polvo. Sale por dentro también. Un ajito. No te caiga hombre. Ahí. Acetito. Oliva. Ahí va. Y un poquitín de vino blanco. Ahí va. Listo. Este al horno. Lo tengo a 180 grados. Y en media horita. Incluso menos. Están hechos. Vamos a aprovechar. Que tengo el horno encendido. Para las doradas. Para hacer. Para esta noche. Unas verduritas. Que el principal ingrediente. Es la berenjena. La berenjena. La tengo limpia. La he lavado. Le voy a quitar. El rabo. Que nombre tiene esto. Yo le digo. El rabito. Que nombre tiene esto. No se. Decídmelo. Que nombre tiene. Bueno. Podemos quitar el rabito. Ahora. La vamos a cortar. A rodajitas. Sin. Me voy a quitar esto gordito. De aquí. No la vamos a. A pelar. Así. Con la piel. A rodajitas. Finitas. Más finitas que podamos. Bueno. Lo que vamos a hacer. Es ponerlas. Aquí. En una bandejita. De horno. Normalmente. Las pongo. En la bandeja. Del horno. Directamente. En la de. Que puesto. Pero claro. Como tengo las doradas. Pues claro. Normalmente. Las pongo ahí. Y se hacen antes. Porque claro. Están más estiradas. Pero como tenemos la bandeja ocupada. Pues no puede ser. Ya tenemos esta capita de berenjena. Ahora le vamos a partir cebolla. Y tomate. Y le vamos a añadir también. Ya os digo. Si la podéis hacer. En la bandeja del horno. Le hacéis una capa nada más. No. Ya sé. Pero. Es mejor porque. Se hace mejor. Ya sobre gusto. Se hace mejor. Más ligero. Y se hace mejor la. Se pone más crujentita. Más. Más doradita. La. La berenjena y la cebolla. Sal, le voy a echar un poquito de queso, pero así, pedacitos así sueltos, para que le de gustito, pero que lo principal son las verduras, y le voy a echar también orégano, ahí va, hacemos la otra capita, con lo que nos queda, que os comentaba que la voy a aprovechar, que tengo el horno puesto con la dorada, que ya que ahora no sale tan caro, poner el horno como no sale de noche, ahora bueno, ya lo he dicho, son las dos, las dos y media son ya, pues no cuesta tan caro, pero con eso, vamos a intentar aprovechar el calor que tenemos ya, el horno encendido a la dorada, pues aprovechamos y hacemos esto para esta noche, y además con la calor que está haciendo ya, mejor deja la cena medio preparada, que por la noche da más pereza meterse y vamos a hacerla cocinar al verano, bueno pues, echamos todas las verduritas, otro poquito de sal, un poco mucha, vamos a echarle el orégano, el quesito, trocito por ahí, y le voy a echar un poquitín de aceite, no mucho, bueno pues esto, al horno, y cuando ustedes ven que esté la, la avenejena, la cebollita tierna, el queso fundido, pues listo para comer, esta noche lo acompañamos con un churrasquito de pavo, que tenemos ahí, tengo un churrasco de pavo, y la guarnición la tenemos aquí, una cena perfecta, doradas listas, mirad, que pinta que tienen, la doradita, y he preparado aquí, para acompañar un aliñito, tenemos tomate, pepino, pimiento, cebolla, y una ladita de atún, todo ello aliñado con sal, vinagre, y aceite de oliva, fresquito, este va a ser el acompañante de nuestra dorada, que os parece, yo creo que bien, no, pues nada, aquí os dejo el almuerzo de hoy, vamos a comer, ya tenemos las verduritas preparadas, mirad, buenísima, ya esta noche hacemos la carne, la plancha, y tenemos la cena lista, probadla, porque de verdad están buenísimas, las patatas las tengo aquí cocidas de esta mañana, lo que hacemos es pelar, y cortar las patatas, y aliñarlas, ya están peladitas, vamos a cortarlas, como son pequeñitas, con un corte a la mitad, y así, listas, son patatas de guarnición, bueno, pues, lo que no puede faltar en unas buenas papas aliñadas, para mi gusto, es la cebolla, bastante cebollita, tengo aquí media, de momento, le voy a echar media, si veo que hace falta más de, le echo más, la vamos a cortar, o bien a, se puede cortar bien a cuadraditos, o bien a, en juliana, yo voy a cortar en juliana, bueno, pues tenemos la cebollita, se la añadimos, me va a reposar, me va a reposar, para aliñarla ahora, bueno, vamos a aliñarla, más sal, le voy a echar vinagre de módena, y aceite de oliva, a tope, aceite de oliva virgen, a las patatitas, bastante, que estén suavitas, que no estén secas, bueno, todo esto lo vamos a intentar, remover aquí, bueno, para completar el plato, le vamos a poner melva, filetes de melva en aceite de oliva, se los vamos a poner, aquí encimita, y después conforme se vaya apartando, pues se va poniendo un trocito de melva, en el plato, ahí va, pues ya tendríamos las patatas, listas, las vamos a meter en el frigo, que se pongan fresquitas, las patatas aliñadas las vamos a acompañar con albóndigas, que las tengo hechas de esta mañana, vamos a acompañarlas con unas albóndiguitas, como hago las albóndigas, lo dejo por aquí, que ya las enseñé en su día, y os he puesto que las albóndigas un par de veces, pues nada, un plato de patatas aliñadas, y unas albóndiguitas encima, ese sería el menú de hoy. Hoy para cenar voy a preparar judías verdes aliñadas, o habichuelas, nosotros aquí le decimos habichuelas, las tengo aquí ya cocidas, son de las que vienen congeladas, aquí habrá pues un medio paquete, 500 gramos más o menos de judías, le voy a poner un tomate, media cebolla, un huevo duro, y una latita de atún, todo ello aliñado con un sal, aceite y vinagre, y está riquísimo, y además una cena muy completa. La dejamos preparada a mediodía, para que se ponga fresquita, y ya por la noche pues tenemos la cena lista, solamente hay que sacar y comer. Lo primero, vamos a echar aquí en este plato más grande, vamos a echar la rodilla. Voy a cortar la cebolla y el tomate. Vamos a quitar. Ya lo tengo cortado, lo añadimos a la rodilla, a la lichuela, ya estaban lavados, ya estaban lavados el tomate y la cebolla. Bueno, ahora cortamos el huevo duro, también. Y añadimos la ladita de atún. El atún es en aceite de oliva, así que le voy a añadir ese aceite que tiene, y no le voy a echar, creo, más aceite. Si acaso un poquitín más, pero poco, porque ya el atún lleva su aceite. Le voy a añadir la sal y el vinagre, le voy a echar vinagre de manzana. Ahí va. Le vamos a dar la rocita. Esto al frigo. Lo metemos al frigo y tenemos ya esta noche la cena preparada. Una cena completa en un único plato. Pues nada, aquí la dejo. Hoy es viernes y como casi todos los viernes toca pasta. Hoy vamos a hacer una ensalada de pasta fresquita. Un momento estamos cociéndola. La pasta está de vegetal. Aquí tenemos ya la pasta cocida. Vamos a empezar a echarle cositas y alinearla. Le voy a echar media cebollita, pequeñita. Cebollita fresca. La vamos a partir. Le voy a echar unos tomatitos cherry, que los voy a partir a la mitad. Un par de palitos de surimi. Media lata de maíz. Una lata de atún en aceite de oliva. Echamos el aceite, porque es de oliva, lo aprovechamos. Y aquí tengo medio aguacate. Que lo vamos a trocear. Y se lo voy a añadir. Todo esto lo vamos a alinear con sal, vinagre y aceite. Pues aquí tenemos la ensalada preparada para almorzar hoy viernes. Lo vamos a acompañar con un gazpachito fresquito también. Bueno, pues con este plato doy por terminado el menú de esta semana, el menú número 5. Espero que os haya gustado y que me contéis que preparáis ustedes para el veranito más fresquito. Y ya sabéis, si os gusta mi vídeo no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis menús y de mis vídeos. Y me encantaría leer vuestros comentarios. Nada, me despido de ustedes. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.